Aquí básicamente me ha baqueado las piezas que están cercas o próximas unas a otras y ya me ha hecho esos detalles de textura. No es lo que me interesa porque me está dejando manchas negras, luego por aquí me está haciendo alguna cosa rara también del bake, que no es lo que queremos. ¿Qué es lo que sí nos interesa? Aunque lo hiciéramos de esta manera, que en lugar de match always, vainee. Y podemos darle otra vez a baquear. Esto creo que no lo cambia en todos, creo que solo cambia en alguna parte, ahora hay que cambiarlo por cada mapa. Pero bueno, a ver, voy a cambiarlo en cada mapa. Sí, pero solo cambia en el normal, sí, sí, baja en la... Ahora después no tiene nada, el ID ahora mismo no lo estamos utilizando. Always by mesh, curvature by mesh. Esto nos da igual. Y esto only as in mesh. Vale. Y ahora le damos a baquear. Vale. Y aquí ya podemos empezar a ver un cambio en el tipo del ambient occlusion. Ya directamente vemos que sí, nos tiene unas sombritas, ¿vale? Muy pequeñitas. Pero ya no vemos piezas negras. Ya no vemos que una pieza esté solapando con la otra. Lo que pasa es que vemos un montón de puntitos porque el bake no es muy limpio ahora mismo. Entonces le vamos a dar a bake, pero en este caso no queremos que sea como low poly. Queremos coger nuestro high poly, que para eso lo hemos hecho. Así que importamos nuestro columnas high. Repasamos un poquito, ¿vale? My name, anti-aliasing, lo que va a hacer es como limpiarnos la imagen, ¿vale? Hacer varios pases. Y luego podemos ir determinando si queremos algún otro detalle o el tema de este. Lo recomendable es que haya bastante calidad, entonces aunque tarde más le puede dar más detalle. Primero conviene comprobar qué tal se está viendo, pero bueno, yo aquí vamos a arriesgar. 256. Igualmente lo estoy haciendo a... Lo estoy haciendo a 512, ¿vale? Si me vengo por aquí, lo vemos que está a 512. Y le damos a bake none. ¿Vale? Que none en este caso sería nuestro material. Ahora tardará un poquito más. Lo que podríamos hacer si nos interesa que no sea none sería, pues, column material o cualquier cosa. Se lo podrán ver directamente aquí. Seguramente ahora tardará un poquito más porque está con el tema este del bake y los pases. Vale. Aquí ya está bakeado y si por ejemplo vemos nuestros mapas, ¿no? Que luego aquí ahora me da una ampliación, un poco, ¿no? No me la haces. Bueno. Si le añado una fill layer podemos ver cómo están quedando nuestros mapas. ¿Vale? Si lo metemos en base color, este sería el normal. Y podemos ver ya que están quedando bastante más definidos. Aquí tenemos un problema, ¿vale? Esto ya me había pasado alguna vez. Y esto tenemos que arreglarlos del low poly. ¿Por qué? Nuestro low poly... Voy a poner aquí el blender. Vale. Estamos utilizando dentro de nuestro low lo que hemos hecho antes, ¿no? El... Los normals, ¿vale? Esta opción de aquí. Yo recomiendo desactivarla y dejarlo en shade smooth. ¿Por qué? En el high poly sí que nos interesa que se note ni se marquen los edges. Luego si queremos que en el low poly se vean, también lo podemos activar después. Pero para vaquear nos lo tiene en cuenta y nos hace estos glitches raros, ¿no? Que tenemos aquí estas líneas, porque ahora porque dicen, no, es que es el normal, no. Esto nos lo hace por culpa del bake, ¿vale? Porque tiene en cuenta la dirección de las normales. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es quitarle esto y exportar. Nuestro bj, selected y sustituimos nuestro low poly. Nos venimos por aquí y lo que podemos hacer es cambiar nuestro low poly. Podemos dar edit, settings y dentro... No, settings, no, perdón. Edit, project configuration. Y aquí podemos seleccionar nuestro low. Y OK. Ahora se está viendo mal, ¿vale? Pero se está viendo mal porque hay que volver a vaquearlo. Pero si nos fijamos, ya no se ve tanto el corte, ¿vale? Queda todo como mucho más natural respecto de la geometría. ¿Cómo lo arreglamos ahora? Pues nada. Así que nos vamos a texture y a bake maps. Aquí simplemente le vamos a bake. Y esto nos repetirá otra vez los mapas. Ahora parece que lo ha pillado un poquito más rápido. Y ya nos los tendría que estar cogiendo bastante bien, ¿vale? Vale. Y ahora ya sí que podemos empezar a ver cómo queda nuestro objeto. Y queda muchísimo mejor, ¿vale? Cada pieza tiene sus detallitos. Está suavizado aquí. Pues claramente hay un corte recto, ¿vale? En todo caso esto ya es un tema de nuestro low poly. Sí, si no queremos que aquí haya un corte recto, aunque a lo mejor nos revienta un poco las Vs, podemos añadirle un bevel, todo para que no se marcará tanto ese ángulo de 90. Pero bueno, el bake ya debería habernoslo hecho bastante bien. Ahora lo que nos interesa es empezar a crear nuestra columna. Entonces lo que podemos hacer es empezar a trabajar con nuestra referencia. Bueno, la estoy abriendo por aquí. Ya vuelvo a tener los monitores. Y vamos a empezar pues dándole un color a nuestra base. Un color que nos sirva pues como de piedra. Vale, en este caso tampoco me convence mucho. Pero bueno, puede ser un poquito más oscuro tirando hacia lila. Vale, esto ya me convence un pelín más, ¿no? Para que se parezca así a la referencia. En nuestro caso no nos interesa tampoco activar el resto de canales. Y como lo vamos a hacer más estilizado y todo, podríamos trabajar solo con la base color. ¿Vale? Porque ahora mismo vemos el color y lo que estamos viendo en nuestras piezas. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que nos interesa trabajarlo pieza a pieza. Bueno, de forma individual. Por lo tanto es un poquito más complicado hacerlo de esta manera. ¿Cómo decirlo? Porque claro, si lo trabajamos con una columna entera. Podemos utilizar degradados de arriba a abajo. Y detalles para hacerlo más reseñable. Pero ahora lo que nos interesa es trabajarlo más plano. Para que las piezas no tengan errores entre sí. Entonces, por encima podríamos empezar a añadirle pues el ambiente occlusion. ¿Vale? Este ambiente occlusion nos interesa que sea como Multiply. Porque lo que está haciendo es añadirnos algunas sombras. Sombras proyectadas de cada uno de los objetos. De detalles que puedan tener. ¿Vale? Esto aquí se ve más. Nos está haciendo esa especie de degradado. Si nos acaban de ver y queremos marcarlo un poco más. Podríamos añadirle un Levels. ¿Vale? Una forma de hacerlo si no sería por ejemplo esto. Y le podemos decir que en lugar de meterle aquí el mapa. Nos interesa ponerlo en normal. Y que esto tenga una Black Mask. Y esta Black Mask le añadimos un Fill. Y dentro de este Fill sí que le ponemos el Ambientoplus. ¿Vale? Y ahora aquí. ¿Vale? En esta. No sé. Aquí no. Nos interesa un Levels. ¿Por qué? Porque ahora trabajaremos los Levels. Y iremos viendo los cambios que suceden con nuestro Ambient. ¿Vale? Se ve más ahí a la derecha. Lo que vamos a hacer es invertirlo. Porque lo que queremos es que se vaya viendo ese Ambient. Que serían esos detallitos más blancos. Aquí me interesa que se vean un poco más todo. Veo que como el objeto que estamos utilizando para baquear. Que sería nuestro High Poly. Apenas tiene detalle. Es una solución que tendríamos así un poquito interesante. Por lo menos para ver el detalle que le estamos dando en otra pieza. Lo que vamos a hacer es decirle vale. La pieza de aquí. Y por estas cosas esto se supone que se trabaja antes. De añadirle más. La pieza de aquí. Tenemos que tener una extrusión. Esta extrusión tiene que ir hacia dentro. La pieza de aquí tiene que tener un controlador por aquí. Tendremos que estar más marcada para arriba. Más marcada para abajo. Control V. Así le añado este detalle. Y en realidad con esto también podría jugar. Porque si solo lo añado a un lado. Luego lo puedo rotar. Y hacerle también alguna peripecia rara. Fill Export OVJ. Y aquí sustituiríamos el High. Bueno, he sustituido. Que espero que tarde menos que antes. Podemos volver a baquear. Textor Settings. Big Mesh. Y aquí tenemos que seleccionar. Aunque bueno, ya nos la debería coger. Hace que sí. Pues Big Now. Vale. Alguna cosa rara ha hecho. Pues ok. El ambiente de oclusión lo ha cambiado. Cosa que no debería. A ver. Vamos a mirar en material. Vale. Aquí ha baqueado algo mal. Aquí se ha petado algo de mala manera. Vale. Lo que me hace pensar que esto aún no había acabado de exportar. Bueno. Cuando acabe de exportar. Pues se repite el baqueo. Vale. Una vez rebaqueado con todos los problemas y tal. Vemos como nos está añadiendo este detalle de aquí. Podemos ver un poco como estamos trabajando el ambiente oclusión. Que era algo complicado de hacer si no se estaba viendo. Aquí le podemos acabar de definir, ¿no? Qué tamaño queremos o qué detalle queremos que nos esté dando en nuestro ambiente oclusión. Vale. Y lo interesante de hacerlo de esta manera es que luego podemos cambiar el color. Y si por ejemplo queremos un ambiente oclusión más rojo o yo que sé. En lugar de que sea negro. ¿No? Podemos intentar a lo mejor darle un azul más oscuro. Que encaja un poquito más con la tonalidad del tipo de textura que estamos haciendo. Luego tenemos que seguir añadiendole pues detallitos. Una forma de añadirle un detallito rápido que queda bien. Sería el tema del curvatura. Vale. Esto no debería estar normal. Esto debería estar en Multiply. Le podemos añadir el curvatura por encima. Le decimos que solo queremos el color. Y al curvatura le indicamos que sea pues eso una soft light o una hard light. Dependiendo del tipo de detalle que queremos hacer. Vale. Y esto ya nos empieza a marcar bastante más los detalles. Porque nos está cogiendo literalmente esos edges y nos los está resaltando un poquito. El color lo veremos mejor. ¿Cómo podemos jugar con esto? Pues creo que en realidad un filtro de blur le podría venir un poquito bien. Así podemos difuminar un poco más esos edges. Y en realidad podríamos llegar a jugar incluso con dos versiones de esto. Si hacemos control D podemos aplicar una capa. Y aunque esta sea soft light, a esta no nos interesa que tenga el blur. Así que se lo quitamos. Y esta de aquí, en lugar de soft light le podemos jugar. No me quiero confundir. Esta de aquí podemos intentar probar de algún otro modo. O sea, soft light, por ejemplo. Y esta de aquí la podríamos dejar como soft light. Pero habría que bajarle bastante la opación. Podemos jugar a buscar ese punto. Donde las... Donde nos remarca los detalles. Sin que termine de... Sin que termine de queda... O sin que quede muy indefinido. Que no se note mucho lo que estamos trabajando. ¿Vale? Y esto aquí solo le hemos puesto un par de mapas. Luego también otro mapa que nos da bastante detalle sería el thickness. Aunque tampoco se supone que se tenga que trabajar de esta manera. Pero bueno. Ya nos está cogiendo también bastantes más sombras de las que teníamos antes. Entonces le podemos poner aquí un multiply, ¿no? Como teníamos antes. Pero claro, aquí hay que ir con cuidado. Me pasa lo mismo de siempre. Vamos a reflejar la pantalla. Que no esté quedando todo ahora pues muy oscuro además. Contrasta mucho porque lo que está haciendo es coger los edges y tal. Lo que podríamos hacer es añadir un filtro. Añadirle un... Voy a añadir un levels, perdón. Y este levels darle a invertir. Y de esta manera lo que va a hacer es eso. En lugar de oscurecernos los edges nos oscurece las caras. Y con este levels podemos jugar si queremos que se vea más o menos. ¿Vale? Cuanto más a la derecha parece que me marca más lo que sería el detalle dentro de las caras. Y luego siempre podemos pensar que esto es un multiply y que esto es un color. Entonces le añadimos opacidad. Y así le damos bastante más interés a las placas del color. Esto mismo que acabo de hacer en realidad tampoco se tiene por qué hacer así. Podemos hacerlo ahora mismo pero como si fueran máscaras. Entonces vamos a abrir una black mask. Le añadimos una fill. Dentro de esta fill le metemos nuestro queridísimo thickness. Y dentro de este fill le podemos añadir un levels. ¿Vale? Y le decimos que nos lo invierta. Entonces está... No. ¿Eh? Vale. Creo que ya al convertirlo en máscara ya ha quedado invertido. Pero con este levels lo que decía antes. Vale. Con este levels podemos modificarlo para que nos tinte la parte interior de las caras. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.